Música Espero que hayas amanecido muy muy bien en esta mañana. Contigo un devocional que es muy hermoso, se llama Un Tiempo Bien Distribuido. Más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5.16 ¿Cuánto tiempo hace que le has permitido a Dios tenerte? Quiero decirte tenerte de verdad. ¿Cuánto tiempo hace que dedicaste una porción de tu tiempo, no escaso ni interrumpido, a escuchar su voz? Dedica bastante tiempo a leer sobre la vida de Jesús como oyente. Y verás surgir un panorama distinto. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1.35 ¿No será sabio que hagamos lo mismo? Realmente este es un devocional que a todos nos toca y es por el hecho de que es importante ver cómo estamos manejando nuestro tiempo. Al principio de todo este tiempo de cuarentena, antes de iniciar todo este tiempo, una de las cosas que más me gustaba hacer era dormir. Y el poquito tiempo que podía tener para dormir lo aprovechaba, era como algo que me encantaba. Pero una vez que inició esto del virus y todas esas cosas, he aprendido muchas cosas. Una de ellas es a valorar el tiempo, la vida, el tiempo a solas con Dios. Y el levantarse temprano nos deja muchas enseñanzas porque en ese tiempo temprano, antes de que salga el sol, podemos hablar con el Señor. Podemos dedicarle un tiempo especial a ese Dios que nos ha dado la vida. Así que es importante que en este día podamos saber, podamos evaluar cómo estamos dedicando el tiempo. Señor, en esta hora te doy muchísimas gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque eres bueno para siempre. Gracias porque nunca nos fallas. Gracias porque nos has dedicado la vida, Señor. Gracias por amarnos incondicionalmente. Que Dios te bendiga a la persona que me está mirando, que la bendiga, que la guardes en su amor, que la guardes en tu amor y en tu paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.